. . . La luna de las visiones Dime la universidad 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 ¿Cómo te podemos ir? ¿Qué teatro? ¿Tú sabes que teatro ¿Qué te gusta de la música? ¡Oh, mi Dios, muchas gracias, Anton! Anton, ¿qué está pasando? ¿Te haces un teatro conmigo? Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? Es mi chino conmigo. ¿Es mi chino? ¿Es mi chino? ¡Vamos! ¿Cómo te vas a buscar? ¿Qué? ¡Es mi chino! ¡Vamos! 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 ¿Habes algo sobre un taxi conmigo y con mis hermanos? ¡Vamos! 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 ¡Isto está muy bien! ¡Y esto es mi hermano, Doris! ¡Hola! ¡Esto es mi hermano, Anton! ¡ serve este señor Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. ¿Va tú trae un chico en un año de tazas un emmen? ¿Dónde? ¿Vinés? ¿Va tú un chico? ¿Cómo estás? El chico en un 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 chico. ¿Va tú? Entschuldigen Sie, bitte. Gerade heute Morgen, wie all das Licht present ist. Vivian, ¿bringden ein paar Kassen? Ja, klar. Machen Sie sich der Film, bitte. Ich kenne Sie. Ich kenne Sie, ich weiß. Ich weiß noch nicht, jetzt woher. Die Zeit, wie es bei der Zeit ist. Er ist in der Zeit, der Zeit bereit ist und die Zeit, die Zeit bereit ist. Er ist in der Zeit, der Zeit zur Zeit weg ist. Sí, claro. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué es? No es nada más. No es nada más. No es nada más. No es nada más. ¿Algo más? Sí, claro. Gracias. 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 Lass un destino beleven. Tansen wir. No. 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 ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? No, no me importa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está cerrado? Ah, no. ¡Claro! 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 ¡Ah, es es el teléfono! ¡Es creo que vamos a ir! ¡No, no! ¡No! ¡Azá! 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 ¿Puedo ir a la casa antes de ir a la musea? No, 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 no. Aquí está. No puedo ver. ¡Suscríbete! No puedo ver nada. ¿Qué está pasando? No puedo ver nada, no puedo ver nada. No puedo ver nada. Vamos ver nada. Es un papel. Eloso es en casa. Solo yo me no podía ver nada. ¿Quién? Desde tres meses. Desde los jóvenes jóvenes que yo tengo 7. ¿Qué? Pero estamos en el tío. Estamos en el teatro. Nosotros jugamos con ellos, grabamos. Hedeamos música y bailamos. Im junio. ¿Qué es lo que se llama? Este español no se puede entender. Es simplemente una otra calle, o sea, nosotros no hemos pensado. Dos personas pudieron tener el mismo sueño y la misma noche. ¡Esto es! Y ahora vamos a ir. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Boeing 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 Tonipo motor mar Tonipo motor mar Tonipo motor mar Tonipo motor mar Genial papá Láhtas Un restorá Uniencia Un desarrollo Un middle Yo Josh, amigos! ¿Yo tengo ganas de bajar yo a las otras? ¡No! ¡Si, es que la gente la va a oar! ¡No! 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 ¡No!